Buenas, bueno, si queréis vamos empezando ya, ya se han incorporado todos los panelistas y vamos a empezar con esta, que esta es la sala 12, donde vamos a hablar del TIC-TAC-TEP en educación de personas adultas, es decir, cómo podemos utilizarlas en formación en adultos. Os voy a silenciar a todos los que no estéis hablando, cuando vayamos empezando a hablar pues vamos abriendo micros y demás para todos los panelistas y nada, bueno, pues de todas las muchas posibilidades, posibles experiencias que podríamos haber sacado de los distintos centros que hay en España, pues vamos a poder disfrutar de cuatro experiencias que pueden ser, yo creo que son bastante interesantes. Por un lado tenemos a Kim Balaguer, que trabaja en el Centro de Formación de Adultos Seguiría en Lleida y nos presentará los adultos también juegan. Buenos días Kim, estás por ahí, ¿no? Sí. Hola. Buenas. También está Javier Saez, que trabaja en el CFA también Francesc Lairet de Barcelona y nos va a presentar la experiencia Proyecto Intergeneracional. Buenos días Javier. Hola, buenos días a todos y a todas. Y por último tenemos a Margarita Ruiz Gómez, que es profesora del CEAT, profesor Félix Pérez Parrilla, de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Marga, Margui. Bueno, vamos a empezar entonces ahora. Os voy a recordar simplemente que podéis poner todos los comentarios que queráis en el chat, ¿vale? Ahí podéis hablar entre vosotros y tal, pero si son preguntas, por ejemplo, directas a algún ponente o algún panelista o lo que sea, podéis utilizar la opción de preguntas y respuestas, donde después puede ser más rápido el ver todas estas preguntas y ayudar a resolverlo más rápidamente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar entonces con la experiencia de Kim. Antes de empezar, pues Kim trabaja en formación de adultos desde hace muchísimo tiempo, incluso desde la universidad, que ya empezó a hacer prácticas en la propia escuela de su barrio, y siempre le ha motivado la manera diferente que tienen los alumnos de aprender y cómo aprende cada uno. Entonces, en cuanto uno descubre que con las tecnologías de la información uno puede trabajar de una forma distinta con cada uno de los alumnos, pues claro, pues eso también le motivó bastante y desde entonces no ha parado de aprender y de innovar y de hacer cosas. Así que nada, si quieres, Kim, empieza con la presentación y nos cuentas, ¿vale? Vale. A ver. Hola, buenos días. A ver, veo que no tengo activado el apartado de compartir mi experiencia. Sí, te he dado los privilegios de presentado. Sí, pero veo que no se me activa el icono este de compartir. Ahí. A ver, cosas del directo, supongo. Sí, es... Creo que es un problema mío de permisos de mi ordenador. Sí. Creo que es un problema mío, perdón. Tendré que salir y volver a entrar, creo. Vale, bueno, no pasa nada. Estas son las cosas que pasan en... Si quieres, puedes pasar al siguiente para no perder. Vale, si quieres, entonces empezamos con Javier Saez, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Empezamos antes contigo, que él es ingeniero informático de formación y especialista en informática. Y en su centro actual, en Francex, la IDET de Barcelona, pues, ha tenido distintos cargos. Aquí comiéndose marrones como todo el mundo, ¿no? Secretario académico durante cuatro años, jefe de estudios, dos años coordinador TIC desde hace un porrón ya. Sí. Coordinador practicum del programa europeo. Bueno, pues, un poco de todo, ¿no? Exacto, un poquito de todo. Pues, nada, cuéntanos tu experiencia. Sí. Bueno, mirad, pues, la experiencia que hoy he planteado es una experiencia que a nosotros nos ha reportado, pues, la verdad, unos resultados muy buenos. Y desde el punto de vista, vamos a decir, pedagógico y a nivel emocional, etc., pues, nos ha supuesto realmente, pues, una experiencia muy, muy motivadora. Tanto a nivel del profesorado, a nivel de la escuela, como, obviamente, para los propios alumnos. Entonces, bueno, para ello he preparado un pequeño PDF, un poco explicando, pues, primero dónde está ubicado el centro y un poco nuestras infraestructuras, para luego ya pasar, propiamente, pues, a la experiencia que os voy a explicar hoy. Entonces, vamos a ver si puedo compartir el PDF. PDF, vamos, aquí está. Bueno, supongo que a partir de ahora lo podéis visualizar, ¿sí? ¿Se puede ver? Correcto. Bueno, pues, el proyecto se titula Proyecto Intergeneracional, porque participan en él dos perfiles muy diferenciados de alumnos. Bueno, que, bueno, luego veréis exactamente qué tipo de perfiles, ¿no? Bueno, nuestro centro es un centro de formación de adultos. Bueno, disculpad, esto es el índice, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿Cuáles son nuestras infraestructuras? ¿Quiénes participan en nuestro proyecto? ¿De qué traten las conclusiones? Entonces, ahora sí. El centro lo tenemos ubicado, el centro de formación de adultos está ubicado en el centro de Barcelona. ¿De acuerdo? En el barrio de la Ribera. Esto es importante porque, bueno, está ubicado en un barrio donde hay una mezcla de culturas muy importante. Y esto, obviamente, pues, afecta o repercute, mejor dicho, en nuestro centro, ¿no? Hay una intención por parte de las autoridades municipales de renovación de este barrio a través del turismo, la restauración, etcétera. O sea, que es un barrio que últimamente, pues, está en ebullición, ¿no? Vamos a decirlo así. En nuestro centro es de, vamos a decir que es de reciente, es un centro que se ha rehabilitado hace unos escasos seis años. Por lo tanto, a nivel de infraestructuras es nuevo. Es nuevo, ¿eh? Disponemos de aire acondicionado, disponemos de ordenadores, de I3, I5, buenos ordenadores. Disponemos de una buena conexión Wi-Fi. Es decir, que a nivel tecnológico, pues, podemos decir que está bien preparado. Y esto es importante. Bueno, entonces, a partir de aquí ya me centraré exactamente en cuáles son los perfiles de alumnos que participan en este proyecto intergeneracional. Bien, como sabéis a muchos de vosotros y muchas de vosotros, en Cataluña sí que podemos tener matriculados alumnos a partir de los 16 años. Con unas características especiales, pero a partir de los 16 años ya podemos tener alumnos. Entonces, comento esto porque, claro, en nuestro proyecto el primer grupo, el primer perfil son alumnos de entre 16 y 19 años. Y pertenecen a un grupo llamado Módulo de Nuevas Oportunidades. Bien, este alumnado que pertenece al grupo de Módulo de Nuevas Oportunidades son alumnos extranjeros provenientes de países donde su lengua materna no pertenece, digamos, a la rama de lenguas de origen románico. En este grupo de alumnos también nos podemos encontrar un subperfil, por decirlo de alguna manera, que sería el de los migrantes menores de edad no acompañados. ¿De acuerdo? En este grupo también podríamos tener, podrían entrar este perfil. El segundo grupo que participa en este proyecto intergeneracional es un grupo de personas mayores, vamos a decir, o seniors, donde hay una media de edad de 55 años. Y son alumnos que están matriculados para adquirir competencias básicas en las TIC. Es lo que en Cataluña se conoce como el competic inicial. Es decir, aquellos alumnos que requieren adquirir competencias básicas como procesador de textos, enviar mensajes de correo electrónico o navegar por internet. Entonces, este grupo de alumnos son los que estarían matriculados en este segundo grupo. ¿De acuerdo? Estos alumnos senior, la mayoría son autóctonos del país. ¿De acuerdo? Principalmente, pues, del área metropolitana de Barcelona. Entonces, por un lado tendríamos el grupo de MNO, de los chicos jóvenes y chicas jóvenes. Y, por otro lado, tendríamos el grupo de alumnos senior. Y, entonces, la idea es combinar, que participen en un proyecto conjuntamente estos dos grupos. Bien, entonces, ¿el proyecto de qué trata? Bueno, pues, el proyecto básicamente trata de crear una colaboración, de crear unos vínculos de colaboración para realizar un cómic, un cómic, un TVO. Bueno, el tema en cuestión es, bueno, por un lado los alumnos de MNO realizarán un cómic explicando cómo realizaron su viaje, su primer viaje aquí a España, como fue su viaje, digamos, desde su país de origen hasta, en este caso, hasta Barcelona. Y, entonces, para realizar este cómic necesitarán la ayuda de los alumnos senior. ¿Y qué ayuda les pueden aportar estos alumnos senior a nuestros alumnos más jóvenes? Pues, en términos, sobre todo en términos lingüísticos, ¿no? Les pueden ayudar, pues, con el castellano o con el catalán a realizar los textos, ¿no?, que luego irán en el cómic. Y una segunda fase sería que los alumnos de Competic inicial, de nivel básico, pues, también realizarían su TVO, su cómic, ¿de acuerdo?, explicando, pues, un capítulo significativo de sus vidas. Y, entonces, aquí los alumnos más jóvenes les ayudarían, pues, principalmente con las tareas, digamos, más técnicas de cómo acceder a la plataforma para realizar el cómic, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué software utilizamos para realizar el cómic? Bueno, pues, el software que nosotros realizamos para, para, que utilizamos, perdón, para realizar el cómic es el llamado pixton.com, que ahora, dentro de un rato, os enseñaré. Lo que ocurre es que, claro, este curso en cuestión, que es la segunda vez que estamos realizando este proyecto, nos hemos encontrado con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, hemos requerido, bueno, pues, hemos requerido realizar salas virtuales con Cheats y Meet, en este caso, para que los alumnos, tanto de un grupo como de otro, se puedan comunicar para, de alguna manera, pues, hacerse los feedbacks, ¿no?, para que se puedan hablar entre ellos de, oye, ¿cómo llevas esto?, ¿qué dificultades tienes aquí?, o ¿cómo lo estás realizando? Bueno, paso al siguiente. Esto sería un ejemplo, en el PDF, un pantallazo de, por ejemplo, de un cómic realizado con pixton, ¿no?, con la ayuda, realizado en este caso, de un alumno de MNO, un alumno, digamos, de los, del primer grupo, con ayuda de un alumno, pues, senior, ¿no? Esto sería un ejemplo de un cómic. Entonces, vamos a ver si puedo compartir un poquito más. No sé si estáis viendo mi pantalla ahora o estáis viendo mi pantalla o estáis viendo el PDF solamente, ¿no? Ahora solo el PDF y era todo en negro, pero... A ver si puedo acceder a una pestaña del navegador. A ver... Un momento... No, eso... Es que... Tengo el programa minimizado. Vale, ahora detengo la compartición. Ahora veis aquí una pantalla de pixton. Vale, perfecto. Bueno, bueno, pues, mirad, esto sería el ejemplo de hasta ahora. Tengo un poco tiempo, ¿vale? Tengo tiempo, ¿vale? Tengo tiempo, ya, pues ya acabamos. Mira, esto sería el ejemplo de cómo los alumnos han ido implementando su cómic. Y, bueno, paso directamente a las conclusiones, ¿te parece? Paso directamente a las conclusiones. ¿Puedes darnos un ejemplo así rápido? Aprovecha. Un ejemplo rápido. Un ejemplo rápido, a ver si puedo compartir mi pantalla. Bueno, pues ahí tendríamos un ejemplo de un cómic, ¿de acuerdo? Con ayuda de los, digamos, alumnos senior, ¿de acuerdo? Como han realizado, pues, este cómic, donde se explica, bueno, el viaje, el viaje, el primer viaje desde su país de origen aquí a Barcelona, ¿de acuerdo? Otra herramienta que también utilizamos es Boki, no sé si la estáis viendo, que es un avatar que habla, ¿de acuerdo? También en colaboración con el alumnado senior. Otra herramienta que también estamos utilizando es Padlet, ¿de acuerdo? Y estamos intentando integrar esta experiencia dentro de un proyecto, dentro del marco e-tweening. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces, me gustaría acabar concluyendo ya que los alumnos de ambos grupos establecen un vínculo emocional muy gratificante, puesto que estamos hablando, por ejemplo, de alumnos senior en los cuales su autoestima en términos de competencia digital es muy baja y esto a ellos, de alguna manera, les incentiva y les ayuda a superar esta barrera. Y, por otro lado, pues, tenemos a los más jóvenes, a los juniors, que tienen una primera experiencia con personas de aquí, del país, y también les supone, pues, una experiencia muy gratificante y que les ayuda, de alguna manera, pues, a ver y a experimentar, pues, la realidad de, en este caso, de nuestra ciudad, de Barcelona, ¿no? De cómo es la gente de aquí y, bueno, de las problemáticas y las experiencias que ocurren en una ciudad como en Barcelona. Entonces, bueno, deciros y ya acabo que es que los dos grupos están muy ilusionados y que todavía estamos, pues, con este proyecto y vamos, pues, generando más valor a este proyecto. De acuerdo, ya está aquí nuestra experiencia. Espero que haya sido clarificadora para todos y, bueno, pues, un saludo para todos y para todas y muchísimas gracias a los organizadores por esta experiencia tan bonita y, bueno, que realmente está muy bien. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Javier. Vamos a volver otra vez a Kim, a ver si ahora ya puedes compartir la presentación. A ver si... Parece que ahora sí, ¿eh? Ahora se ha activado el problema con mi ISO. Bien. No hay problema. Vale, veis ahora mi presentación. Vale. Bueno, pues, hola a todos. Disculpad el error de los permisos con mi ordenador. Bueno, mi presentación tiene como título Los adultos también juegan porque pienso que a veces reducimos el concepto jugar a los niños y vemos que los adultos como si no jugaran y, en realidad, uno comprueba que sí, que tenemos muchas ganas de jugar y, además, cuando lo compruebo en clase, pues, vemos que se lo pasan bien, que son muy competitivos y que, además, descubrimos que el juego es también un elemento motivador del aprendizaje. Entonces, yo he ido probando, he elaborado una lista de juegos que vais a ver ahora, la he evaluado un poco con estas caritas sonrientes que veis aquí, ¿de acuerdo? Y paso a hacer la primera. La idea es que lo he hecho desde unos ejemplos muy fáciles y la cosa se va complicando. Empiezo con Google Forms. Os pongo una carita sonriente porque realmente Google Forms mola mucho. Lo conocéis seguramente, es un formulario de preguntas que se juega individualmente y al final aparece la puntuación, ¿de acuerdo? Para profesores, desde el punto de vista del profesor, es apto para profes no iniciados porque es una elaboración muy fácil, es una aplicación del mismo entorno Google y la verdad es que es muy sencillita de usar. Los resultados son inmediatos, además llega un enlace a Google Drive con los resultados, con los nombres, etc. Y lo único pega que yo le pondría es que es tan sencillo que da poco juego. Aquí a la derecha veis una foto de cómo sería un ejemplo. Educaplay es otra plataforma de juegos. Estos son, lo veis aquí arriba a la derecha, son juegos individuales, desde crucigramas, juegos de verdadero fallo, de relacionar, incluso del típico pasapalabra. Es un juego individual que simplemente implica un reto personal. Para el profesor es muy fácil de usar, se crea una cuenta, se empieza a construir. Tiene la ventaja de que la misma plataforma Educaplay tiene muchos juegos de los profesores. Yo lo que hago es que cuando una captura de pantalla con el resultado para evaluar lo que lo han hecho, el resultado un poquito, es muy sencillo, muy visual. Lo que pasa es que tiene el problema eso, que son como juegos muy individuales, sin una continuidad, no hay un conjunto, un resultado global para entendernos. Como en todas las fichas, aquí debajo os pongo un enlace a la página principal de Educaplay y un ejemplo de un pasapalabra que jugué con alumnos del graduado de educación secundaria. Os pongo una carita así, bueno, una sonriente porque, bueno, porque mola un poquito, pero bueno, hay otras alternativas más válidas. Thinglink es un juego, es muy visual, es una fotografía en la que podemos esconder diferentes preguntas, ¿vale? Los famosos, bueno, huevos de pascua que se llaman, listas escondidas en una foto. Y, bueno, esto se puede jugar, podemos proyectarlo en la pared, en la pizarra, y entre todos poder descubrir estos huevos de pascua escondidos. Es muy fácil de usar para el profesor también estos juegos, es simplemente encontrar la foto adecuada y desarrollar la idea. También permite compartir trabajo con otros profesores, está muy bien para jugar con vocabulario, y, por ejemplo, este lo uso bastante con alumnos inmigrantes o alumnos de catalán o castellano, muy iniciales, porque permite eso, ¿no? Descubrir palabras, vocabulario, etcétera. Lo que pasa es que es un poquito limitado en cuanto a posibilidades, nos limitamos a eso, a la foto y basta. Le pongo una carita así de indiferencia porque veréis que hay, os muestro otros juegos en los que esta idea se puede desarrollar mucho más. Como siempre debajo, la página principal y un ejemplo. A HUD le pongo la carita sonriente y grande porque a mí me gusta mucho, mucho. Es un juego de preguntas y respuestas. Ya he visto por las presentaciones anteriores que más de un compañero y de alguna compañera lo usaba en clase también. Es individual, pero es muy competitivo. Nosotros presentamos las preguntas proyectadas en la pizarra, los alumnos la ven, venla, enseguida pueden, con su propio móvil, escoger la respuesta adecuada con un código de colores. Para el profesor, bueno, tiene que conocer bien la herramienta, pero una vez conoces, digamos, la dinámica de cómo funciona, acaba siendo muy intuitivo y es muy fácil la elaboración de juegos de preguntas y respuestas. Tiene también la gran ventaja de la biblioteca que permite compartir muchos juegos con otros. Muy motivador también, un enlace con los resultados a vuestro Google Drive. Además, entre pregunta y pregunta, permite parar para comentar respuestas y para mí es un juego ideal, yo lo uso mucho. Le pongo un pero, pero a veces es difícil calcular si son 10 segundos o 15 o 20 para una respuesta así en un grupo colectivo. Aquí hay ejemplo en un grupo de Competit, un ejemplo para informática básica. El Socrative, muy parecido al Cajut, también juego de preguntas y respuestas, también muy competitivo, pero es más complicado de cara a la creación por parte del profesor, más complicado, menos intuitivo y por eso le pongo una carita así como triste, porque yo creo que yo me decanto por Cajut. Si tengo que hacer un juego de preguntas y respuestas, Cajut. Visualmente, ¿veis la foto? Yo creo que Socrative es más pobre que Cajut. Tiene la ventaja, sí que permite jugar en equipos, pero vaya, digamos que esta no compensa demasiado la ventaja de los equipos. Como siempre, página y ejercicio de ejemplo. PlayPosit, le pongo antes, antes se llamaba EduCanon. PlayPosit es un programa que permite editar vídeo, inserir preguntas y respuestas. Es un juego individual que, bueno, permite evaluar si hay un visionado de vídeo o no. Y que soy consciente que no es un elemento estrictamente de gamificación, pero, bueno, como hay un elemento sorpresa, pues, bueno, un poco es divertido. Os pongo aquí un ejemplo, ¿veis? A ver si se enciende bien, lo veis, ¿eh? Un vídeo cualquiera de YouTube o aquí una profesora que está explicando algo sobre la célula y, de repente, vais a ver que para y aparece una pregunta. Entonces, el alumno contesta, se evalúa inmediatamente y el vídeo continúa, ¿de acuerdo? Está bien lo que pasa que, bueno, de cara al profe hay que dominar un poquito de técnicas sencillas de edición de vídeo, de dónde cortar, dónde pegar. Evidentemente, los resultados de las preguntas que se acaban, están inseridas. En el visionado del vídeo. Que supongo que lo conocéis como página para curar contenidos, que para eso es muy buena, muy buena para curar contenidos, pero, bueno, yo descubrí la página esta del D&Path para crear juego. Es complicado empezar a usarlo por parte del profesor, cuesta entender un poco cómo funciona, es decir, no podemos parar y comentar la pregunta o la respuesta. Claro, esto de cara a los alumnos es chulo porque ellos van contestando, contestando, es una carrera, literalmente, además, se ve quién va avanzando más, quién menos. Aquí, con esta dinámica está bien, pero yo pienso que la dificultad no compensa los resultados. Sin Balú nos la quedamos para curar contenidos, pero eso es otra historia. Genial, claro, también se ha hablado mucho durante este congreso, esta mañana de congreso que llevamos, muchas compañeras lo han comentado. Yo le pongo una carita sonriente y muy, muy grande porque me gusta mucho. Igual es la PP de moda, pero bueno, podría englobar muchas de las anteriores. Yo con Genialy hago juegos de preguntas y de respuestas, juegos de pistas, gincanas, presentaciones. Escondo huevos de pascua también en algunas fotografías para que las busquen los alumnos. El profesor, bueno, sí, requiere paciencia para asumir todas las posibilidades, pero es que hay muchas y la verdad los resultados son espectaculares. Es muy visual, tiene mucha jugabilidad, para el profesor y para el alumno es muy intuitivo. Y como pero es que igual el alumno te dice que es otro PowerPoint, pero no, Genialy es otra historia. Le da mucho más juego al PowerPoint, mucho más, mucho más. Carita sonriente y muy, muy grande. Bueno, acabo ya. Es un videojuego. Tú puedes crear los personajes, puedes crear el ambiente, los elementos que se van encontrando. Y en el caso de que yo lo creé, pues bueno, es un chico que se va moviendo por un hotel y va encontrando diferentes elementos y le van haciendo preguntas y respuestas. Tengo aquí un video. Aquí es el chico que se va moviendo por una habitación de hotel y va encontrando diferentes elementos. Los videos no se están visualizando. Ah, no se ven. Vaya. Ah, bueno, igual desde el enlace. Entonces lo dejo. Sí, si no, luego nos pasamos enlaces y ya está. Gracias. De acuerdo, están ahí los ejemplos. Bueno, veis aquí un poco la idea. El alumno se va moviendo entre diferentes habitaciones y estancias de otro hotel y cuando toma contacto con uno de los elementos le aparece una pregunta. En este caso creé un juego de lengua catalana y, bueno, pues cuando entra en contacto con esta señora, esta señora le hace una pregunta. Los alumnos van jugando, van apuntándose las respuestas en un papel y al final, bueno, las comentamos todas. Es prácticamente un videojuego, está bien, pero para el profesor es complicado porque necesita conocimientos de programación con programas de tipo scratch, precisión, paciencia, tiempo. Lo que pasa es que da mucha jugabilidad, permite jugar con móvil e incluso con gafas de realidad virtual. Lo que pasa es que para mí el esfuerzo que conlleva, las horas que conlleva crear un videojuego como este, tampoco compensa demasiado el resultado porque acaba siendo, pues igual, un juego de 10 minutos para un montón de horas de elaboración. De acuerdo, ¿de acuerdo? Le pongo una carita así como, bueno, si no hay nada más está bien, pero suficiente. Acabo hasta aquí mi selección. Puedo garantizar que todos los juegos han sido probados en clase con mayor o menor éxito. El resultado lo deducís de las caritas y, bueno, seguro que alguien conoce más juegos y estoy dispuesto a probarlos. Ahí os dejo mi dirección y muchas gracias a los organizadores del Congreso porque nos lo estamos pasando creo que todos muy bien. Gracias. Vale, muchas gracias, Kim. Vamos a pasar a otra, ahora a la siguiente exposición, que viene a cargo de Javier Íñiguez, que ya habíamos dicho que es director del Club de Barcelona y es biólogo de formación y director en ciencias de la educación, además de catedrático en secundaria. Y ha trabajado, bueno, pues en todas las etapas educativas, desde la FP y el BUP, pasando por la ESO y desde hace ya un montón, desde 2007, está en adultos. Y, bueno, para él es muy importante las TIC, sobre todo para la secundaria, aunque lo que nos va a presentar el proyecto es Compety, que es un proyecto de centro. Bueno, cuando quieras, Javier. Gracias, Luis. Bueno, pues me uno a la felicitación a los organizadores. Gracias por esta experiencia y un poco, digamos, aquí ahora hay como impresionado porque veo que hay 107 asistentes y da un poco de vértigo, ¿no? Algunos de los cuales he podido ver que los conozco, los aprecio y he trabajado con ellas. O sea que, un saludo. Y, bueno, pues voy a explicar efectivamente esa experiencia de centro que intento recompartir. Vale, ya creo que se visualiza. Sí, correcto. Vale, pues gracias. Bueno, pues la idea es, le llamamos el proyecto GES o GES, Compety, Grado de Educación Secundaria. Y como ha apuntado Javier, aquí en Cataluña, los estudios de informática en la formación de adultos, pues le llaman competencias para las tecnologías de la información, Compety. Bien, nuestro centro es un centro en el que la oferta educativa, aparte de las pruebas de acceso a mayores de 25, de grado superior, propiamente los estudios de informática, digamos, para cualquier usuario inglés y también grado de educación secundaria. Es un centro que está ubicado en el barrio del Clot, una zona cercana a la ensancha de Barcelona, una asociación socioeconómica de un nivel medio. Y este proyecto se incorpora, como acabo de decir, pues al grupo de grado 2 de educación secundaria. No repetiré algunas de las cosas que se ha comentado al principio de la sesión, de la jornada, lo quiero decir, que Joan y Azucena comentaban sobre las limitaciones de los conocimientos informáticos de los alumnos, pero bueno, de alguna forma estamos de acuerdo en que efectivamente los alumnos tienen muchas mayores habilidades, pues a lo mejor en redes sociales, en el móvil, y su comunicación es vía, más que correo electrónico, solamente por ser mensajes directos a través de Instagram, etcétera. Y a lo mejor son grandes expertos en juegos, pero efectivamente, digamos que una competencia digital verdaderamente, pues no es fácil. Bien, realmente el que funciona o cómo funciona verdaderamente es de la siguiente forma. Nosotros en el centro hemos hecho una transformación de Moodle a las aplicaciones de Google Suite y llevamos la mitad del curso pasado utilizando Classroom y este año también. Y la idea es que el alumnado, todas y cada una de las materias curriculares, aparte de los contenidos propios del ámbito, usamos herramientas o aplicaciones o cualquier estrategia que requiera la aplicación de alguna competencia digital. En el horario propiamente de los alumnos, aparte de las sesiones de matemáticas, de castellano, de sociales, etcétera, hay unas horas específicas de Competic. Cualquier alumno, yo siempre digo cuando hablamos en otros contextos que son fuera de la educación de adultos, si algunos de los que estamos aquí hablando, pues podemos ser alumnos de formación de adultos. Y, por supuesto, cualquier licenciado o cualquier persona que no tenga una formación o alguna conformación puede ser alumno de la formación de adultos. Estamos todos de acuerdo, niños, sin duda. Y uno de ellos es la acreditación de competencias digitales, que en Cataluña hay tres niveles. Le llaman ACTIG, Acreditación de las Tecnologías de la Información, un nivel básico, medio y superior, por así decirlo. Bien, y está reconocido, y yo a los alumnos siempre les digo lo mismo, no es lo mismo decir en tu currículum, nivel de informática usuario, es como nivel de inglés medio, no es lo mismo tener niveles de inglés C1, C2 o B2, o tener una acreditación en Competic de práctica avanzado que implica una superación de unas pruebas y, por tanto, incluso a nivel de currículum es importante. Por eso, la coordinación que existe entre las clases de ciencias, de matemáticas, etc., es absoluta o se intenta que sea absoluta con el profesorado de Competic. Es decir, que hay, en este momento, hay tres profesores de informática que se encargan de dar estas horas de Competic, que estamos en conexión con los profesores que no damos directamente estas horas, pero sí que damos, pues, ciencias o matemáticas o lengua castellana. De forma que, al acabar la etapa, si el alumno acredita, además de obtener el título de la ESO, pues, acredita con una titulación oficial, lo que os decía. En el caso del GES2, sería el Active Medio. Sería un nivel medio, porque directamente no podemos dar el avanzado. Claro, el nivel de Active Medio, pues, ya es un nivel de competencia digital suficientemente buena y, por tanto, la ventaja que tiene o el plus que tiene este proyecto es que, además de integrarlo al cien por cien en las tecnologías de la información en el ámbito curricular, capacita al alumnado, pues, con esta doble titulación, ¿no? En el AESO y en la TIC, lo cual creemos que es una cosa que realmente es interesante. A nivel de estructural, ¿no? Como antiguo jefe de estudios, pues, también, ¿no? Montas los horarios, ¿no? Pues, bueno, aquí vemos, por ejemplo, pues, el grupo de la mañana o el grupo de la tarde. Hay que decir que este proyecto ya empieza en GES1 y continúa en GES2, ¿vale? De forma que cuando finalizan el GES1 hay el Active Básico y el GES2 el medio. Por tanto, lo que os decía, pues, aquí tenemos Sociales, Inglés, pues, aquí en este momento, pues, aquí tenemos la clase de Competic y la Cámara de Matemáticas, pues, acceden al aula de Informática o aquí es a primera hora y cuando acaban, van a clase de catalán o si no, luego van a hacer inglés o la hora de proyectos, que es otro proyecto que desarrolla el centro, ¿vale? Por tanto, lo que os hacía, está integrado perfectamente dentro del currículum, dentro del proyecto de centro y, entonces, pues, para coordinarnos mutuamente, pues, docentes de Sociales o de Matemáticas con los de Competic, pues, tenemos una especie de programa, una especie, no, una programación trimestral independientemente de que el profesor, pues, podamos comentarle al compañero que hace Competic, pues, vamos a trabajar ahora este aspecto, este otro, pues, cómo se trabaja desde Ciencias y desde Competic. ¿Qué se trabaja? Pues, por ejemplo, empezamos trabajando herramientas de Google Suite. Como efectivamente se ha dicho esta mañana, a veces los alumnos no saben ni enviar un correo o adjuntar un archivo. Trabajamos, pues, eso, la organización de las carpetas del Drive, trabajamos, bueno, para tener, eventualmente, pues, situaciones de que no podamos, que estemos confinados, ¿no? Pues, emit, los alumnos aprenden a crear sus sites. Se trabaja, pues, evidentemente, la información escrita, ¿no? Pues, todos los documentos que se trabajan, pues, en Docs, ¿no? También se hacen tratamientos de vídeos, de imagen. Disponemos de un croma que hemos pintado este, bueno, este verano pasado, ¿no? Y ya le hemos dado un primer uso, ¿no? Y se ha mostrado en la segunda fase del curso, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Pues, por ejemplo, en videocurriculums o book trailers, etcétera. Tratamiento de imágenes con diferentes tipos de aplicación. Realmente, ese trabajo colaborativo es una cosa obvia, ¿no? Pues, se trabajan también para que los alumnos puedan trabajar dentro de la propia clase o en su casa. Más especialmente este año, cuando hacemos también esta modalidad híbrida en la que no siempre hay la presencia del alumnado en la propia aula. En profesor de matemáticas, por ejemplo, si estamos trabajando en estadística, pues, está claro que trabajar con hojas de cálculo en las horas de competir y de esta forma, pues, se trabajan mutuamente. Y presentaciones de diversos tipos. Pues, el típico de los slides o Canvas que utilizamos, o Prechi o Pautun. Y con esto finaliza un poquito lo que os explicaba, ¿no? Sobre todo, básicamente, como conclusión final, pues, sería esto, ¿no? El hecho de que es un proyecto a nivel de centro que implica, pues, a todo el conjunto del profesorado y que, de alguna forma, las TIC no es como la obra de informática, sino que forma parte del día al día. Claro, ha supuesto que a nivel de centro, pues, hemos hecho una inversión a nivel tecnológico, a nivel económico, y disponemos, pues, de, bueno, pues, de una buena dotación a nivel informático y una conexión Wi-Fi, pues, también razonable para poder trabajar con todas las herramientas que son necesarias. Sobre todo, los usos del GES forman parte ya de la dinámica y un poco también, es casi repetitivo, pero me parece que hay un gran consenso entre todos en potenciar la alfabetización digital también de todos, ¿no? Ya no únicamente del alumnado más o menos joven que viene a GES, sino que también a todos los niveles, ¿no? De hecho, en la primera semana, primeros 15 días del curso, lo que hicimos fue prácticamente un tema cero a todos los niveles para alfabetizar, para que todos los alumnos tengan su correo corporativo para que lo puedan acceder a ello, conectarse al Wi-Fi, claro, personas con ya otras enseñanzas, ¿no?, que tienen unas ciertas limitaciones, pues, bueno, en este proceso de integración absoluta de las TIC en el día a día en la formación de adultos. Y, bueno, no me quiero extender más, y después si hay alguna clara relación, alguna cuestión, pues ya lo plantearemos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me oí, no? Sí, vale. Es que me aparecía en otro sitio como que no se veía. Muchas gracias. Además, lo último que has dicho, la formación inicial, nosotros este año también lo hicimos también en nuestro centro y es de las cosas que tenemos que hacer, no solo a principio de curso, sino yo creo que ahora también, a mitad de curso, deberíamos volver a hacer otra reformación, reiniciar porque se les olvida a los alumnos como tiempo de entrar a ver el correo y todo eso. Bueno, vamos ahora con la última exposición, la de la entidadita, que es profesora del Félix Pérez Parrilla de Las Palmas de Gran Canaria. Y, bueno, pues lleva 24 años de abastancia con el servicio de diversificación y PEMAR y ahora que está en adultos sigue implicándose de una forma similar pues utilizando la CIC para uno como cuando uno puede aprendiendo poco a poco y viendo cuáles son las posibilidades que tenemos. Cuando quieras empieza Margui. Hola, buenas tardes a todos. Soy Margui, profesora del CEAD de las Palmas de Gran Canaria y voy a presentarle la experiencia de los códigos QR en la enseñanza de personas adultas. Creemos que los códigos QR en la enseñanza de personas adultas se ha convertido en un elemento importante en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta etapa de pandemia del COVID-19 donde las cifras de contagio en esta isla no han dejado de subir, se hace necesario el uso de esta herramienta digital porque nos permite conocer la información sin tocarla. Esta experiencia parte de esta premisa, la pandemia. partimos de nuestro propio entorno y de nuestra propia realidad partimos del momento en que vivimos de lo que nos preocupa tanto a nivel personal, preocupación por el contagio como a nivel profesional. Muchos de nuestros alumnos se han quedado en paro o están en un acto. Esta realidad influye en el propio alumnado en su estado de ánimo en los resultados académicos y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar y de realizar una práctica docente adecuada al momento en que vivimos para que el COVID prácticamente lo ha cambiado todo. Se parte de un espacio concreto, el aula. Tenemos que pensar cómo desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje siguiendo estrictamente el protocolo COVID. El proceso de pensar y de elegir cuál era la mejor manera de enseñar en este contexto fue un proceso reflexivo que nos llevó bastante tiempo ya que nos movemos entre muchas posibilidades debemos elegir bien ya que esta experiencia docente tiene que poder desarrollarse en todos los niveles educativos en los que imparto clase. Por lo tanto, tiene que ser una tarea sencilla ya que nuestra educación además es inclusiva y ya que tenemos un alumno con el que trabajo que tiene una discapacidad intelectual de un 45% diagnosticado un alumno es Asperger y tenemos una gran diversidad de alumnos con distintos perfiles distintos intereses distintos niveles intelectuales. A la hora de llevar a cabo esta tarea se nos plantea algo con lo que ya contábamos en un primer momento. Unos alumnos conocen las nuevas tecnologías y se saben desenvolver muy bien con ellas porque están acostumbrados pero otros no. Para solventar esta cuestión de una manera eficaz pues llegamos a la conclusión de que íbamos a trabajar de manera cooperativa y colaborativa dentro del aula siempre respetando el método y medio de espacio de seguridad. Bueno, pues comenzamos a trabajar con los alumnos en todos los niveles educativos de los que imparto clase y, bueno, se les explica mediante un mapa conceptual que yo elaboré en la pizarra la tarea que deben realizar de una manera clara muy sencilla puesto que la inclusividad forma parte de nuestra educación una parte muy importante y elegimos el móvil como herramienta de trabajo porque para los alumnos es un elemento cotidiano que utilizan de forma permanente ya lo hemos comentado y forma parte de su paisaje personal Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es que forma parte de su paisaje personal Bueno, ya comenzamos a desarrollar esta tarea y en primer lugar como se comentó en el mapa conceptual deben bajarse a un móvil una app gratuita evidentemente de generador de código escuero Comienza la búsqueda de la información y cada alumno y alumna debe buscar el generador de códigos QR que más adecuado es para poder luego trabajar con él Se trata de personalizar el aprendizaje es un aprendizaje individualizado donde cada alumno elige con qué trabajar y cuál se adapta mejor a su capacidad cuando planteamos esta tarea a los alumnos enseguida notamos que esta tarea de trabajar con el móvil aumentó enseguida la motivación aumentó enseguida la motivación y de esas caras aburridas con las que los veía siempre en el aula pues pasé a ver una cara divertida enseguida sacando el móvil y se funciona a trabajar y esto es una parte esta herramienta esta la utilización del móvil como herramienta la trabajamos también de manera competencial siempre imbricada en el currículum de cada asignatura elegimos el móvil porque para los alumnos ya os comento es algo muy fácil de manejar creo que lo manejan mejor que yo y también deben elaborar un código trabajando diversos elementos eso se trataba de trabajar un código con diversos elementos en primer lugar deberían trabajar el texto la plantilla el color los puntos y el logo bueno ya en el transcurso de la clase se resuelven dudas empiezan a surgir las primeras dudas se van resolviendo dentro del aula y uno de los uno de los códigos que mayoritariamente utilizaron fue el el QR Code Generator Tornil 20 entre otros fue el que mayoritariamente ellos eligieron les planteamos los conceptos que deberían trabajar siempre se ha utilizado el móvil para trabajar los conceptos que están en el currículo y nunca nos hemos salido de él y entonces se les plantean los conceptos que tienen que trabajar en la asignatura y en cada nivel deben buscar previamente la información en internet por lo tanto se trata de un trabajo de búsqueda de información y resumir esta información la información la anotaron en su cuaderno y este pequeño resumen debían escribirlo en el apartado texto de los códigos QR una cuestión importante el problema con el que nos enfrentamos a la hora de trabajar el texto de las apps gratuitas es que solo permite 150 caracteres los alumnos se encontraron con esta dificultad y con lo que tuvieron que rehacer el resumen y adaptarlo y ajustarlo al número de caracteres permitidos por la app bueno una vez ya escrito el texto y reelaborado nuevamente el resumen el alumnado elige una plantilla en la que desarrolla la creatividad se trataba de salir de los códigos QR en blanco y negro en ese mundo de blanco y negro en lo que siempre nos hemos movido todos los códigos QR que yo he visto siempre están en blanco y negro y para pasar a elaborar unos códigos QR muy creativos muy divertidos llamativos y además didácticos esta es la finalidad de esta tarea ¿de acuerdo? la de la didáctica la de buenas prácticas docentes dentro del aula en este punto se les despertó la curiosidad ya que bueno nunca habían trabajado ni con los códigos QR nunca habían aplicado el color y la elección del color es clave en la sociedad en que vivimos en la que la imagen y los colores forman parte tanto del marketing como de nuestras propias vidas elegimos el color de nuestra ropa el calzado etcétera con respecto a los puntos tanto la forma como la distribución de los puntos de nuevo la capacidad de elección del alumnado es muy importante aunque limitada la ventaja es que trabajamos a coste cero estamos trabajando a coste cero esto debe tenerse en cuenta en estos tiempos en los que esta pandemia del COVID-19 nos afecta a todo y que ha generado una crisis económica sin precedentes y que por tanto afecta al mundo educativo por último elegirán el logo y esta tarea queremos indicar que la esta la hemos situado dentro de la temporalización del currículo en el primer cuatrimestre y para ello hemos dedicado dos sesiones hasta aquí es la primera sesión en la siguiente hora de clase se está terminando ya el tiempo muy bien pues nada en la segunda tarea utilizamos un lector de código QR aprovechamos los carteles de clase para leer la información y se trata de un aprendizaje significativo ya que la transmisión de la información en esta etapa de pandemia tiene que cumplir un único objetivo la información se ve pero no se toca los museos el marketing y los carteles los restaurantes los utilizan de manera permanente ya que es una herramienta digital imprescindible terminamos esta tarea con un feedback es decir un pequeño cuestionario individual para dar la experiencia en el aula recoger sugerencias y tanto las TIC creo que como en el COVID-19 nos queda un largo camino que recorrer como conclusión las nuevas tecnologías se han hecho imprescindibles en las aulas hasta el momento los ordenadores han sido las herramientas digitales más utilizadas sin embargo el uso del móvil puede favorecer el acceso a las nuevas tecnologías acceso a la información pero sobre todo para aquellos alumnos que tienen menos recursos económicos ya que todos cuentan con un móvil y muchos de ellos parecen de ordenador muchísimo felicitar a los que han nos han permitido participar y compartir estas experiencias y felicitar a todos que han a todos los que han hecho que este congreso sea posible felicidades un abrazo para todos pues nada muchas gracias también y también sobre todo gracias a a todos los todos los que habéis participado bueno han salido bastantes bastantes cosillas en el chat y entonces si os parece os comento así las las que me han parecido más interesantes pues para para ver si podemos ir resolviendo en principio esto terminaba a las dos pero como hasta las cuatro y media no volvemos pues podemos alargar ahora un poquito más y así podemos intentar intentar ver si respondemos a aquellas dudas que han salido que me han parecido muy interesantes por ejemplo de la presentación de Javier Saez pues por ejemplo alguien preguntaba María Rodríguez preguntaba que antes de la pandemia en qué momento se juntaban en ambos grupos o formando parte de las clases lectivas eso es lo que me ha preguntado no sé si nos puedes corresponder Javier Sí antes de la pandemia sí que se reunían presencialmente o sea coincidían en horario lectivo y efectivamente se reunían en en la en el aula o en el aula de informática o en el aula polivalente y la verdad es que eran también bastante bueno pues más un pelín más motivador porque el hecho de presencialmente poder estar poder incluso llegaban a abrazarse y todo al final o sea era muy emotivo y claro ese puntito ahora pues lo estamos supliendo con la videoconferencia efectivamente pero sí se reunían físicamente sí Vale también habían hecho unas cuantas preguntas para para Kim bueno algunos Hernán por ejemplo decía que también pide pantallazos cuando cuando utilizan para poder evaluar a los alumnos el Cahoot el Thinglink no lo conocía que muchas gracias y por ejemplo también Josep Escolano decía Bicia.com supongo que será es muy similar a PlanPosit y es fácil de utilizar vale pues para que lo podáis tener en cuenta o Pilar Pellegrin de hablaba de Bambuzle que permite jugar en modo grupo y es más atractivo que Cahoot bueno ahí tenemos otra opción y también Hernán Badiola decía que Kicis no lo aconsejó nos lo aconsejó perdón lo aconsejó el consejero pedagógico y es similar a Cahoot pero todavía no lo han utilizado y vale y también por ejemplo María Rodríguez decía que claro que aquí hay una cosa que los profesores en general aprendemos a hacer hacemos cursos de TIC cómo funcionan las herramientas como tal pero lo que sí que piden que es lo que parece que falta y a veces es aprender metodologías para aplicarlas entonces bueno pues ahí están muy bien todas las herramientas que nos ha presentado Kim pero ahí por ejemplo comentaban también eso sobre Javier Íñiguez pues también por ejemplo Joan Padros decía que competir 2 es un nivel de capacitación suficientemente buena y que ojalá lo tuviésemos todo el profesorado porque se llega a un nivel bastante elevado yo tuve la suerte de estar con Joan haciendo un proyecto Mapatik hace un montón de años y la verdad es que cuando conocimos Competit fue una maravilla y decir ojalá tuviésemos esto también nosotros aquí en Madrid que nos falta pero bueno pues ahí bueno pues vosotros mientras podéis utilizarlo pues genial Lidia Getino por ejemplo decía que también le parece muy interesante la doble acreditación el título de ESO y la competencia digital medio que también podría ser muy interesante también para tener todos los el alumnado y Hernán Badiolo otra vez comentaba pues que algo de TIC para uso de neolectores que solo saben en mayúsculas no sé Javier Inger si tienes algo habéis utilizado alguna cosa o algo no el proyecto está centrado a alumnos de educación secundaria en grupos de instrumental o de la fertilización digamos en la escuela actualmente en la que estoy no pero otra escuela en la que estaba trabajando sí que hay compañeras que sí lo trabajan bastante intensamente no el proyecto claro tenéis cierto que en nuestra escuela ese tipo de enseñanza no 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 ofrecemos sí sí vale vale sí perdona sí sobre sobre la pregunta esta de de las TIC con neolectores sí a ver alguna de las herramientas que yo he presentado las puede usar con neolectores es cuestión de de organizar las preguntas con mayúsculas de acuerdo es relativamente fácil de adaptar y otra idea que hay que yo no lo sé lo he leído durante el congreso en la sala 7 han presentado una herramienta que se llama digling digling plus tal vez que pone herramienta de alfabetización en línea que yo me he quedado con las ganas de de escucharlos pero intuyo que igual puede responder a la a la pregunta de Hernán y a mi interés propio también tengo ganas de cuando pueda intentar descubrir esta herramienta digling digling plus o digling más vaya no sé como como idea vale muchas gracias luego también ha habido un comentario también que me ha parecido interesante de Pablo González que es que es verdad que siempre se habla de las nuevas tecnologías bueno a mi me gusta llamarle solo tecnologías porque de nuevas tienen poco porque ya son muy usadas dice que claro que aparte del uso de las tecnologías pues también están los malos usos las adicciones el aislamiento la separación deshumanización pues todo eso que bueno está claro que no lo habéis expuesto ninguno de vosotros en vuestras en vuestras exposiciones digamos pero ese pensamiento crítico hacia hacia cómo consumimos productos digitales pues que también es verdad que tenemos que tenerlo en cuenta y trabajarlo también con nuestros alumnos pues para impedir el mal uso de las tecnologías y bueno no sé si hay alguna alguna cosilla más algún comentario más o lo que sea yo antes de nada pues de hecho no sé si me presenté al principio porque con las prisas de empezar darle al botón de grabar no sé qué yo soy Luis Alonso del CEPA Sierra Norte y la verdad ha sido un placer haber estado aquí en esta sala con vosotros y vosotras y haber disfrutado de esta forma de compartir experiencias que bueno que aunque no estemos presentes y no nos veamos y tal y no nos podamos tocar pues también también el sentirnos ahí el ver de repente cuando miro de vez en cuando yo he visto antes ciento y pico personas ahora todavía aguantan setenta personas aquí todavía a las respuestas y preguntas que seguimos obteniendo pues claro es un es un muy poder estar aquí compartiendo con todos vosotros mira Joan Padros ha compartido la experiencia de Mapatec que grandes tiempos efectivamente bueno si tenéis alguna cosa más o lo que sea pues lo que sea todos y no sé pues luego os recuerdo que volvemos a las cuatro y media en la en la sala principal en la plenaria a las cuatro y media y continuaremos vale también continuaremos después en directo y en las redes sociales también estaremos luego publicaremos este vídeo también en internet y ya está pues nada efectivamente como dice Rafaela a las tres y media en Canarias un lío esto de las horas a ver cuatro y media tres y vale bueno pues nos vemos luego a la a la vuelta vale gracias adiós bueno adiós Javier que no Javier no te saludas buena tarde hasta luego gracias estoy en contacto adiós chau